Cristina Martínez es más de una chef. Cristina es indocumentada. She is using the same techniques that have been with her family for generations. Yo sigo arraigada a esas costumbres. Pero hace muchos años de estar en casa, en esos emigrantes, sabe esta historia tan real. Es una historia de familia, de separación. Creo que comida tiene una esencia muy fuerte por medio de la comida. Uno encuentra a nuestro hogar.